Contextos. La voz de los protagonistas. Ya está con nosotros y le agradecemos su presencia en el estudio del Teniente Alaido Flores Díaz, director de la Policía Municipal de Torreón, con quien hablaremos, pues, del partido de hoy, Teniente, bienvenido, buenos días. Buenos días. Las acciones que desde la Policía Municipal se se van a realizar, y déjeme preguntarle, eh, coordinación, ¿Qué qué espacios de coordinación o de diálogo después de lo que ya todos sabemos que ocurrió en el estadio del territorio Santos Modelo hace un par de semanas, se han dado de ese día a la fecha. Muy bien, voy a tratar de expresarme y todo, de hacerle saber a la ciudadanía lo más interesante de este procedimiento, ¿Qué beneficie esta comunicación a la ciudadanía para el buen desarrollo de este del partido que tenemos hoy en día? Después de una tarde muy trágica hace más de tres años contra Santos Monarcas, es donde más agarra o donde más experiencia tomamos los que participamos en esa en ese entonces, en ese partido. A partir de ahí se ha seguido algo muy especial con territorio Santos Modelo. Yo creo que llevábamos más de cien partidos sin que se revisara o sin que se escenificara una situación de este tipo. Podemos revisar otros partidos y usted se dará cuenta que a lo mejor algunos de Pumas, yo creo que hay hasta cinco o seis veces más esta proporción, pero en fin, ya pasó, tomémoslo como buena experiencia para mejorar y ya tener procedimientos más adecuados. A partir de eso, bueno, ya ya pasamos uno con un lleno total, que fue el de Santos Chivas, con donde se se estableció un dispositivo que para este partido Santos Pachuca repetiremos en esta parte. Todavía con algunas cuestiones de mejora. ¿Cuál es la principal? Uno de hacia grandes rasgos que ahorita más nos preocupa y que debe saber este bien la ciudadanía. Dentro de donde está ubicado el grupo de animación no pueden entrar menores de edad. Menores de edad no quiere decir de pequeñitos, de nueve o diez años. Menores de edad está establecido de dieciocho años para atrás. Lógico, no vamos a... Estamos hablando del área, del área determinada para el grupo de animación visitante. El grupo de animación visitante y el grupo de animación local. Ah, también. En los grupos de animación no puede haber menores de edad. Claro, insisto, no vamos a estar ahí pues totalmente checando que si lleva o no lleva su curva o su credencial de lector. Pero si es un factor muy importante que jovencitos o incluso pequeñitos por ahí hay una foto bastante muy buena donde un abuelito va con los con el niño. Y y como bueno en este partido de Chivas como fue totalmente el ambiente diferente. Yo creo que eso es lo que tenemos que cuidar en el estadio y ver para que cada cada vez más sea como tal el estadio seguro. El comportamiento debe ser en general. El comportamiento no tan solo es de de este cuidarse en el grupo de animación. Sí es punto clave el grupo de animación. Permítanos que nosotros lo sigamos cuidando y que esté totalmente encapsulado y mantenido durante todo el tiempo que dure el el encuentro. Y vayámonos a a la cuestión del comportamiento en general porque esta vez vimos algunas situaciones por el centro de monitoreo que se dan a las orillas de las porterías. Por lo cual esta vez también tendremos especial atención sobre esa parte e informarle a la ciudadanía que desde el grupo de monitoreo estamos viendo y podemos regresar el imágenes y ubicar correctamente. ¿Qué es lo que permite hacer la detención sin que sea ilegal, sin que sea arbitraria? Sino exactamente los que están, los que escenificaron o los que tuvieron que ver en alguna cuestión de alterar el orden en el interior o en el exterior. Déjeme hacer una pregunta sobre estas dos acciones que me ha reseñado el acotamiento de los grupos de animación y la atención particular en el área de porterías. ¿Cuántos elementos estarán dispuestos de la policía municipal para esas tareas? Y una pregunta que ha surgido entre entre los aficionados es ¿Qué rol juegan los elementos de seguridad privada que pertenecen al 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 club o al o al estadio? ¿Cuántos elementos en total habrá dentro del estadio? Voy a hacer la suma rápida a ver si. Sí. Mire, son cuatrocientos elementos de seguridad privada que pertenecen al estadio que en ellos recae la la el orden interior que cuando ellos se sobrepasen entonces está como tal la acción de la policía municipal. Pero en este caso pues nosotros somos los que por el buen funcionamiento del estadio buscamos siempre a estar cubriendo. En cualquier lugar, en cualquier evento masivo, el el primero es el orden interno, los que están en seguridad privada. Siempre, así lo establece la ley, no lo estoy yo manejando. Una vez que son rebasados, sigue la fuerza que es la policía municipal, también tenemos nuestros límites, una vez que somos rebasados también pueden ingresar o otra fuerza puede estar en acción. En este caso tenemos cuatrocientos elementos de policía privada, tenemos doscientos elementos de policía municipal, tenemos dentro del estadio, dentro del estadio, tenemos treinta elementos de la fuerza Coahuila, tenemos otros veinte elementos de la de las procuradurías, policías investigadores, ministerios públicos, pero son fuerza también, y tenemos que incluso por ahí hay un video donde participaron en el exterior muy atinadamente, este, y tenemos otro, otro, aún más, este, la, lo que es vialidad, lo que es vialidad que se encarga en el exterior de estacionamientos, y todo lo que es el control de, este, si es un, pues, todos quieren salir al mismo tiempo, y podríamos decirle que tiene mucho que ver con la cultura. Claro. No respetamos el uno y uno, este, van ya con otro estado de ánimo, ya van cambiadas las situaciones, este. Con otra bioquímica sanguínea, teniente. Pero, bueno, son cuarenta minutos en lo que se tarda en desaforar un estadio totalmente lleno de esta magnitud. Creo que estamos dentro de los órdenes de los mejores. Oiga, teniente, pero en ese sentido, nosotros hemos estado recibiendo quejas de que, en función de los agentes de vialidad, precisamente, de que mucho ayuda el que no estorba, que muchas de las veces no saben, no saben dirigir el, el, el tráfico. Digo, vamos a dar por bueno los comentarios que, que nos hace llegar la gente. ¿Qué le diría usted a esas personas? Mire, uno, tiene, en cuanto a la cultura vial, tiene mucho que ver el comportamiento de nosotros. Particularmente, sin meterme en grandes cosas, he orillado a gente que va manejando y que va hablando por teléfono. Ni atiende correctamente el manejo, ni atiende correctamente el teléfono. Yo no sé cómo es que pueda hacerlo. Y es tan fácil, si yo tengo una conversación urgente, pues me orillo, si voy a comunicar algo, me orillo y hago, y dejo que, que se esté desaforando en este caso. Estoy hablando del estadio, totalmente. Y especial, especial atención. Si yo de verdad quiero hacerlo rápido, pues cinco o diez minutos me voy. Y entonces, sí veré a lo mejor el de treinta, cuarenta kilómetros por hora que se puede desarrollar la salida. Pero de lo contrario, hay que tener calma. Por favor, y la cultura debe ser de nosotros mismos. De, de a lo mejor el uno y uno, de respetar el semáforo, de de verdad buscar que fluya esa situación. Pocas veces, pocas veces buscaremos o trataremos de poner un dispositivo que vaya en contra de la fluidez del tráfico. Teniente, cométenos, porque también, este, pues, nos mandaron algunas fotografías de cómo algunos aficionados están a las afueras del estadio bebiendo, este, embriagándose, pues, y que entonces se había dicho que no iban a permitir el ingreso de las personas alcoholizadas. ¿Cómo miden? ¿Cómo miden si están en buenas condiciones o en malas condiciones para ingresar al estadio? Muy buena pregunta, gracias por recordarnos. Mire, no permitimos como tal que se estén ingeriendo. Ah, eso, son treinta mil los que están tratando de ingresar. Los cuatro, las cuatro puertas principales que se están vigilando. Ya cuando llegan ahí, pues, ya, como tal, o se la tomaron, o tuvieron que tirarla. Particularmente, yo revisé a tres o cuatro, a lo mejor por ahí viene su molestia, pero tres o cuatro grupos, donde se les pidió, hay que depositar eso en otro lugar, o hay que consumirla, pero no puede, no puede ser que una sola persona la consuma, no va a poder entrar. Entonces, es ahí donde definitivamente no queremos estar en contra de la ciudadanía. Nosotros no tuvimos que ver de en qué tienda o no, el reglamento dice, no puedes acercarte con bebidas alcohólicas al lugar. Se tiene que retirar. Lo que, oye, pero mi carro queda totalmente hasta atrás, está bien, o las depositas ahí, o repártela, aunque no sean tus amigos, pero repártela. Pero entonces, en ese caso, ya bebió. Mire, dice totalmente, totalmente, no puedo meterme en esta situación. Lo único que yo busco es clarecer, es que haya en ese momento una situación de negociación. Un tanto, no ser en este momento, no quiero decir que soy flexo, pero no quiero yo en ese momento ya buscar que el público vaya enardecido. Lo que tenemos que hacer es guárdala en un lugar donde puedas, donde esté el carro de tu amigo, pero ya no te acerques con bebidas embriagantes a este lugar. Se acercan, llegan desde muy temprano, y piensan que ahí pueden, la verdad, en la zona de comida, es donde más vemos esta situación, que es en la parte norte. Nosotros estamos dos horas antes, incluso con el de Chivas, platicando con varios señores. Señor, todo lo que quiera usted a partir de ahorita, mejor ingrese, porque después se le complica. Ahí vienen muchas personas, vimos que venía mucha gente de varios estados, venían con sus niños. La recomendación es el cuidado siempre. Pero, perdón, pero sigue sin quedarme claro, ¿entra o no entra si está borracho? Si está en estado inconveniente, no entra. No entra. No entra. Ok. Y se deja criterio de quienes estén cuidando las puertas, los ingresos. Desde luego. ¿Ha habido casos teniente en estos últimos partidos de personas que no entran? Desde luego, desde los grupos que controlamos más puntualmente, en este caso, desde los grupos de animación, no ingresan. Se quedan en su vehículo. Se quedan en el vehículo que los viene transportando y no ingresan, porque eso así lo establece. No, es un reglamento interno que hay que cumplir. ¿Y ustedes que permanece bajo vigilancia ese vehículo? Siempre. Los cinco vehículos que nos visitaron de Tigres y los vehículos que nos visitaron de Chivas estuvieron bajo vigilancia. El partido de hoy, digamos, que usted me decía al inicio que que las reuniones con con el club, con la propia federación, tienen que ver con una medición del riesgo. ¿Cuál es? Así se establece, y nosotros siempre lo hemos llevado. Siempre hay dos o tres reuniones antes de cada partido. Y siempre establecemos desde cómo está el aforo ya de boletos comprados en ese momento. Y y vemos, bueno, pues todo tiende a un lleno, todo tiende a más de diez mil espectadores. En base a eso se 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 dispone el número de personas para cuidar el partido. El partido de hoy, digamos, que implica, no sé si mi mi apreciación es correcta, un riesgo menor. Casi al lleno total. Casi al lleno total. El riesgo tiene que ver con el manejo de la gente. El riesgo también tiene que ver con incluso algunas cuestiones de protección civil, que en este caso no me corresponden, pero desde ese punto también se maneja. Claro. Este tiene que ver con las salidas de emergencia, tiene que ver con el la revisión antes y después, ahora al medio tiempo, de que no haya objetos, de que se puede, que se puedan convertir en este, en 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 alguna situación como pues armas, punzocortantes, o que puedan ser lanzadas como proyectiles. Nos preguntan si las revisiones son más arduas y si eso implica que hay que llegar todavía más temprano. Es mejor, totalmente de acuerdo. Llegué a estaciones de bien porque es lo más importante, no hemos tenido hasta ahorita nada que ver con vehículos, pero sí tenemos algunas pérdidas que luego no los encuentran al final, porque ya esperando un poquito siempre sale. Lo que tenemos es ubicar bien donde dejo mi carro, este. Escríbalo, me voy a, me voy a, me voy a este, me voy al ingreso totalmente de acuerdo en que todo sea con más calma. Disfrútelo, un partido para disfrutar, no para estar al borde de los nervios. Disfrútelo de verdad, celebre incluso con su familia, ¿verdad? Porque la manera de celebrar, yo no, yo sí he visto que no todo es con cerveza. Yo sí he visto que se bañan con refresco, con agua, y bueno, pues si esa es la manera celebre, ¿verdad? Pero no se convierte en ese momento, pues en una tragedia, ¿no? Que que le traiga consigo, o en algo adverso. Muy bien. Que le traiga consigo el después del partido. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, yo quisiera aprovechar en este último segundo, remarcándole, por favor, mucho cuidado con los niños, el estadio también es para ellos, no es tan solo para los adultos, y nosotros, los que llevamos a niños, y los que no llevamos, consideremos eso mucho. Claro. Porque van muchos niños, nos tocó ver abuelitos que van con sus nietos, protejamos eso, busquemos siempre la protección de ellos, porque finalmente los estamos educando para que después ellos sepan cuidar a los niños. Déjeme, nada más, esto que me parece muy importante, una pregunta para el teniente, no se permite introducir bebidas alcohólicas, pero si se puede sacar cerveza, la persona puede salir con su vaso de cerveza del estadio. No nos hemos metido en riesgos de, siempre se le pide que termine el, la gente sale muchas veces eufórica, muchas veces con molestias, hay varias cuestiones ahí que medir, y me pondría yo a detener a más de, no sé, cinco mil, ¿verdad? Que están enterándolos, les pedimos que en el transcurso termine, que eso no, no sea a más, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, teniente, por estar con nosotros y por ofrecernos la información sobre el operativo que va a tener lugar hoy con motivo de el partido Santos Pachuca. Gracias. Buenos días. Gracias. Buenos días.